hola y bienvenidos de vuelta se veía venir los picos esta es la reacción de ver a méxico campeón y lloran pues dicen que no tienen talento y que su talento está desperdiciado pues se debuta hasta los 29 años 30 años en la primera división y que llega tarde el talento costarricense puesto que no se le da las atenciones debidas ante una selección en reacción positiva que deja excelente sabor de boca estos jóvenes sub 17 y consiguen su quinto campeonato en estos premundiales una verdadera joya este muchacho estefano carrillo que esperemos le den continuidad en la selección mexicana mayor y que el nuevo técnico digo coca lo tenga en la mira para próximas convocatorias en la selección excelente jugador y a los demás jugadores de la selección mexicana una felicitación porque lo hicieron de maravilla vamos a reaccionar cracks te agradezco mucho like y te invito a reaccionar conmigo el vídeo yo creo que también un tema de talento indiscutible talento natural también es eso yo sí creo que el talento es muy difícil y cada vez cuesta más pero por lo tanto hay que redoblar esfuerzos también para ir a buscarlo donde sea también cada circo que es muy interesante porque todos por los lados para mí reitero el tema es talento sigue primando el talento pero menos que antes no me voy a ver que es que sea transformando está sufriendo cierta metamorfosis pero el talento sigue prevaleció mucho como detectar ese talento el corazón estamos hablando liga menor estamos hablando y después como trabajarlo ahí está la clave ahí está la clave o sea el talento como lo va a ser puliendo el talento de hoy no hay que pulirlo diferente sea ese balance pero lo fundamental es que cuando los niños tienen cuatro o cinco años ya los empiecen a trabajar empiecen a detectar los talentos o empiezan a trabajar de manera científica o porque a veces lo que se hace es que trabajarlo a ver con técnicas de jugadores mayores y eso así no funciona por eso nosotros hemos retrocedido tanto en liga menor y hay que hacer algo en ese aspecto porque siempre sale a reducir esa situación mientras no corregamos en liga menores y haya una inversión real en cuanto a recursos tanto de personal como elementos digamos de materiales no vamos a dar ese paso vamos a seguir viendo los mundiales menores por televisión ok cracks nos detenemos un momento para comentar lo mismo de siempre la prensa tica dice que el talento existe o el talento no existe en costa rica sólo hay que trabajarlo se refieren a méxico indirectamente al hablar sobre los preparaciones juveniles y ver el mundial por televisión porque no dan la cara para decir que méxico está creciendo en esas categorías y que tenemos lastimosamente que tener esa categoría en mente para la selección mayor en méxico pero ese es otro tema pero la realidad es esta es la que les da en la cara cuando rechazan a técnicos que tratan de explotar a sus jóvenes y los mandan a europa sin lineamientos fuertes para poder triunfar allá y piensan que sólo por ir a europa ya están triunfando seguimos reaccionando crack sí sí ojo estoy de acuerdo con eso aunque sigo con la duda o con la postura de que también el talento el gran talento yo creo que a veces es una lotería en el sentido con usted señor directo acaso se cree que neymar es neymar por por la fuerza básica del santos no pero si hay una especie de ecosistema era que por la falta de ese ecosistema es que no hemos tenido un caba ni usted me puede decir tal jugador era era un cabaño de suárez no sé a mí me cuesta pensar o sea yo he visto jugadores que uno ha dicho pudo haber sido más un alejandro sequeira digamos que quien mismo ha reconocido que su adicción al alcohol lo perjudicó y era un gran goleador pero no sé me cuesta acercarme a esa gran realidad o sea tenemos en navas en brayán ruiz en joel campbell los distintos la empresa que es por talento o navas es para ver su talento vamos de aquí no hay discusión el talento es lo primordial cuando trabajamos talento incluso pongámosle acerquémoslo a técnica o sea como decía menos sea primero está la técnica y después podemos desarrollar todo lo que viene verdad si no hay eso por más que usted haga entrenamientos con josué por ejemplo cuál fue el senador que lo jubiló usted allá en grecia freddy cooper freddy cooper lo vio y dijo no del estadio porque no sirve pero cuando usted ve que hay talento y lo trabaja ahí ya la cosa va cambiando y yo sí creo que también a la parte de ese talento y todo eso hay que crearle una ambición a los jugadores verdad este que creo que aquí no falta aquí el jugador se conforma mucho con lo local para cuando tiene buen talento antes salíamos y volvía muy rápido porque daba mal de patria ya no se superó por ejemplo para hoy falta crecer hoy para mi talento antonio hernández de punta arenas para mí tiene también cambia lo que pasa es que yo creo que aquí nos da miedo ese talento tenemos que empezar a sacar los jugadores entre los 17 y máximo 19 años pero que ya los 19 estén con sí pero pero seamos sinceros se recuerda cuando el sensor que será parte de esa regla en esa prisa pero otra cosa tanto que cuánto duró en llegar a selección mayor y cambio cambio con 17 años escuchas esta cosa era diferente estaba clarísimo que era otro tipo jugador para mí de nuevo es donde tenemos que mejorar pero brutalmente es en esa búsqueda de los talentos que yo estoy seguro que están están en el bruto y para que ahora ahorita ya así ahorita aaron suaves el jugador se ha vuelto un poco vago en ese sentido no les gusta hacer un trabajo extra a veces hay cosas que cambiar que determinar y no no o sea se conforman por eso para mí el jugador tipo car tiene que vivir en el poquito talento exactamente con el poquito talento que tienen a las ocho y salen y llegan a selección nacional y los y los entrenadores de selección nacional tienen que ver cómo corrigen un montón de cosas y ahí como nos va el jugador tiene que desayunar como corresponde a su actividad entrenar que ahí tenga su charla sus vídeos que ahí descanse que ahí conviva que no tenga la libertad de de voy a ir a comerme tal cosa o voy a hacer algo que no deba tiene que entrar en la vida profesional todo esto es todo eso que ya la parte mona que usted aludía pero tiene que tener aquella hambre de la que tanto insistía menos verdad para qué para que eso que decía andrea ahora y que el guante centeno ha ido diciendo tantas veces que el guante centeno dice yo no veo que y creo que se dirige también a sus jugadores que muchos jugadores se queden después del entrenamiento entonces tiene que existirá una programación aquí muy muy fuerte y y y y y y y